Marco Aurelio, después de todos estos años de bonanza de gobiernos latinoamericanos y del Caribe, izquierda, progresistas, como quiera llamárselos, ¿cuál es la caracterización que haces de esta nueva etapa en nuestra región? Bueno, es un intento de desconstrucción justamente del trabajo que hicieron gobiernos progresistas de la región bajo una influencia muy fuerte que hubo en el movimiento de masas. Yo diría básicamente en lo que viene del siglo XXI. Creo que no es un ciclo cerrado todavía, entonces hay que ver la capacidad de resistencia que está apareciendo, sobre todo en situaciones más álgidas, como es el caso de la situación brasileña, donde el cambio de gobierno no se hizo por vía democrática, sino que se hizo por medio de un golpe parlamentario. Habrá otras situaciones que pueden también comprometer ese ciclo progresista, pero que por lo menos son resultados de elecciones, como fue el caso de la elección de Macri en Argentina. Entonces, yo creo que la cuestión fundamental que se plantea hoy día es efectivamente estimular la resistencia de los de abajo, que son los principales privilegiados por ese ciclo conservador que se está implementando en varios países, pero para hacerlo es evidente que se hace necesaria una reflexión muy fuerte sobre lo que fue la experiencia progresista, cuáles fueron sus límites y cómo superar esa situación difícil. Creo que en eso el rol de los intelectuales, junto con los movimientos sociales, va a ser extremadamente importante. En este sentido, ¿cuáles consideras que deben ser los caminos que debe explorar la izquierda? Y si podemos hablar de una autocrítica, ¿cuál debería ser esa autocrítica? Por lo menos en el caso... Bueno, la autocrítica tendrá que ser muy amplia. Yo creo que obviamente las izquierdas no tuvieron la capacidad de entender plenamente los cambios que estaban en curso, en gran medida consecuencia de la crisis desencadenada a partir del 2008, que cambió de a poquito, no inmediatamente de a poquito, la situación económica y social de los países de Latinoamérica. Entonces, por otra parte, creo que en varios países se produzca una cierta desconexión entre los partidos y movimientos más de vanguardia, por así decirlo, y el gran movimiento social que fue beneficiado por las reformas. De tal manera que esos sectores de la sociedad, segmentos muy importantes, muy amplios de la sociedad, que fueron beneficiados, se sintieron simplemente como beneficiarios y no como titulares de derechos. Y por lo tanto, como gentes que tendrían la capacidad de accionar críticamente sobre el proceso e incluso de plantear las nuevas demandas. Pero eso es, digamos, en forma muy resumida, una primera evaluación que se está haciendo y que creo que tendrá que profundizarse. ¿Cuál es el papel que consideras que jugó CLACSO en estos 50 años en la democracia latinoamericana y cuál es, ante estos nuevos desafíos, el papel que debe cumplir una organización como CLACSO? Mire, el proceso político necesita siempre de la existencia de un pensamiento crítico. No necesariamente de este pensamiento crítico se puede deducir una acción política. La política no se hace sin ideas, pero no se hace solamente con ideas. Yo retengo acá lo que es más importante, es el rol que CLACSO tuvo en coordinar, en cierta medida, la circulación, la producción de ideas sobre las sociedades latinoamericanas, sus vicisitudes y sus posibilidades de cambio. Tengo la impresión que en medio de una crisis, que no es solamente regional, sino que es una crisis global, el rol de CLACSO será mucho más importante de lo que fue hasta ahora. Y hasta ahora ya fue bastante importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!